9 de la noche y 9 minutos. ¿Qué tal televidentes? Un saludo muy especial. Bienvenidos a este espacio que desde hoy empezamos en la televisión regional denominado La Campana. Un programa directamente dedicado a generar debate, a generar las noticias y a escuchar todos esos temas que ustedes desde luego venían reclamando desde hace mucho tiempo en la televisión regional y que hoy los tenemos aquí a través del canal 2 de Legón Producciones, CNC de Loro Producciones, hoy con un formato totalmente diferente al acostumbrado, al que ustedes de pronto venían observando las diferentes secciones. Hoy lo tenemos en programa. Este es un programa en vivo y en directo. Por eso invitamos a todos los televidentes para que participen desde ya con sus llamadas en nuestra línea 232-1444. Recuerden que estamos en vivo y en directo. Es un programa especial con muchos invitados en vivo que ustedes van a poder conocer, van a poder interactuar con ellos. Por eso desde ya habilitamos nuestras líneas al mismo tiempo que nuestras redes sociales en donde ustedes nos pueden observar en vivo y en directo. El programa es la fanpage para que ustedes interactúen con nosotros. Un momento de saludar a mi compañero desde hoy hasta en todo el momento del programa, William Loaiza Amador, un hombre con mucha experiencia en la radio, 16 años al servicio del periodismo que hoy está incursionando en la televisión regional. William, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches para usted, Marcela, y por supuesto para todo el público en todo el departamento del Valle del Cauca. Antes se tenía aquí una sección. Ahora es un programa dedicado para toda la comunidad. Unas secciones también que vamos a tener en la campana. Por ejemplo, la entrevista de la campana. La campana denuncia. La campana sufiere. La campana reconoce. La campana felicita. La campana lamenta. En la campana minuto para la democracia. En la campana desahóguese. En la campana qué pasó con y enterese. En la campana es un formato, como dice Marcela, muy diferente. Por supuesto, se hace diferente porque es lo que ustedes quieren. Y como tenemos temas diferentes, también les decimos muchísimas gracias. Y le faltó lo más importante, compañero William. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Y todos nuestros invitados se van a someter a estos campanazos. Lo que no nos gusta lo vamos a decir a través de la campana. Vamos a empezar a hacer sonar este aparatico al que muchos le temen, sin duda alguna, pero que tendrán que controvertir con argumentos porque hay muchas noticias, muchas quejas, muchas cosas para denunciar en el municipio de Tuluá y en todo el Valle del Cauca. Por ejemplo, usted ya tiene su primer campanazo. Ay, sí. ¿Lo suena o lo suena? No, como usted quiera. ¿Sabe una cosa? Hoy estoy ministro de Defensa. Me dice para empezar a sonar. Si usted quiera, dale. Campanazo en Tuluá para el ministro de Defensa. Guillermo Botero, bienvenida a su presencia, doctor Guillermo Botero, al centro del departamento del Valle del Cauca. Pero ya hemos tenido en varias ocasiones la presencia de varios ministros y aquí no pasa absolutamente nada. Mire, las imágenes de apoyo se hicieron hoy. Ministro, usted viene aquí a poner orden. Está muy bien. Pero lamentamos mucho, señor ministro, que usted no le ponga orden a su policía, a su ejército, a las fuerzas militares de policía que se encuentran en el centro del departamento. Vean la imagen que estamos viendo. ¿Cómo es posible que toda la caravana del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas vienen aquí a violar la vía? Bloquearon la vía principal, entre otras cosas. Todo el centro del municipio de Tuluá. Y sabe una cosa, sabe lo más particular que esta imagen, no le entrega a alguien que dice, bueno, si vienen a poner orden, ustedes tienen que mostrar orden, señor ministro. Vean, eso es muy feo, muy feo. Yo creo que si el coronel de Núseo o en retiro, el secretario de Movilidad ve eso con otra vía, le coge la placa a todos estos vehículos para aplicar de una vez las sanciones respectivas. Y es que tiene que ser así. La ley no solo aplica para los ciudadanos del común, sino para toda la ciudadanía en general. Realmente es un irrespeto que hayan parqueado estos vehículos de la policía en el que se movilizaban los altos mandos militares, los altos mandos de la policía. El mismo ministro de Defensa, Guillermo Otero, quien arribó muy temprano, entre otras cosas, al municipio de Tuluá para reunirse con las autoridades, con la alcaldía, para analizar el tema de seguridad. Otro campanazo para el municipio de Tuluá, porque sabemos que estamos perdiendo en cifras de homicidios. Se han incrementado los homicidios en la villa de Céspedes y hay que decirlo, hoy el municipio de Tuluá figura como uno de los municipios más violentos del Valle del Cauca, inclusive por encima de la ciudad de Palmira. Tema para analizar desde todos los puntos, por eso empezamos nuestro programa el día de hoy, con el tema de la seguridad. Aprovechando la oportunidad para preguntarle a los tuluños, ¿se siente seguro en el municipio? ¿Qué le pediría usted al nuevo alcalde de la villa de Céspedes en materia de seguridad? Estén muy atentos a estos temas porque en minutos tendremos la participación de ustedes como televidentes, como ciudadanos tuluños, que sabemos que son muchas las inquietudes y que este espacio es precisamente para todos ustedes. Y además con estos temas de seguridad, volviendo con el ministro, ministro desinformado, porque en la conferencia de prensa se le preguntó acerca del llamado cartel de Cilandro y la señora del ministro de Nazaria, en lo absoluto. El doctor Guillermo Botero, y se le vio, ¿sabe que lo vi como muy estresado? Lo vi muy enojado. Sí, claro. El doctor Guillermo Botero como presidente federal, fue una maravilla, pero vino demasiado estresado. ¿Será por lo que se ha dicho por parte del presidente de los Estados Unidos que a partir del 7 de agosto está pasando cosas bien particulares en nuestro país? Vino gritando mucho, vino muy acalorado, gritando inclusive a los funcionarios del mismo Ministerio de Defensa. Muy triste, muy lamentable que en este tipo de escenarios se presenten estas situaciones mucho más cuando los funcionarios nacionales son los que tienen que dar ejemplo aquí en el municipio de Tuluá. Aquellos que vienen a entregar señales y, digamos, a entregar varias medidas para fortalecer este tema tan sensible, tan susceptible, que hoy nos preocupa a todos los turleños y que por eso traemos a debate. Temas, muchos temas y por supuesto son ustedes los que nos van a presentar cada uno de ellos. Entonces, ¿quieren recordar los teléfonos, las redes sociales, donde nos pueden enviar también las preguntas? Por supuesto, 232-1444 es la línea telefónica habilitada para que ustedes se comuniquen con nosotros. También nuestra fanpage, CNC Tuluá Channel Plus, nos pueden escribir, pueden interactuar. Nosotros vamos a estar mencionando todas esas preguntas. ¿Y a usted le parece si arrancamos de una vez con nuestro primer invitado? Por supuesto, pero antes déjenme enviarle un saludo a Alberto García Sepúlveda, que nos está reportando sintonía en la ciudad de Burga. A Don Quido Garzón, reconocido también, pero quiero también le estar reportando la sintonía y muchísimas gracias. Y a las chicas de Beautiful Niles, quienes hicieron posible hoy que estuviéramos así de elegantes para todos nuestros televidentes, a ellos también muchas gracias. En minutos les estaremos entregando la dirección para que vayan y busquen la asesoría de mujeres expertas, todo lo relacionado con la belleza. Arranquemos en materia con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Y por supuesto, doctor Yojairo Gómez Aguirre, precandidato a la alcaldía del municipio de Tula. Doctor Yojairo Gómez Aguirre, cordial saludable, feliz noche. Buenas noches, don William, a Cela y a todo el equipo. Buenas noches a los amigos de Teluro Producciones, a Jaro y a todos gracias por la invitación. Bueno, la campaña felicita hoy al abogado Yojairo Gómez Aguirre porque nos cumplió la cita, llegó muy puntual, estaba preparado, dispuesto, dijo, estoy aquí, dispuesto a responder a todos los televidentes y por supuesto, a ustedes las preguntas que me van a realizar. Pero inicialmente, doctor Yojairo Gómez Aguirre, quisiera hacer una pregunta, para usted que representa una campanita. ¿Para qué? ¿Para qué es el recreo? ¿El recreo en la escuela? O sea, cuando salía más recreo era la campana. Pues para mí representa la campana a orden también, ¿no? También, claro. Sí. ¿Y esos espacios, esos espacios periodísticos, qué representa para usted? ¿Qué espera de los niños? Creación de ciudadanía. Con los medios se puede crear ciudadanía. Con los medios se crea tejido social. Con los medios se crean veedurías ciudadanas. Con los medios se crea control al sector público y privado de las ciudades, de las naciones. Los medios son vitales en la convivencia de los estados, de los departamentos y obviamente de los municipios. Bueno, doctor John Jairo, entramos en materia. Usted ya tiene una amplia experiencia lanzándose como candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá. En esta campaña se puede decir que está arrasando con todo, lo está haciendo como tiene que ser. Usted inclusive contaba que una de las falencias de su campaña anterior, que no lo habían logrado catapultar como el nuevo alcalde de los tuluáños, había sido que le había faltado caminar más, recorrer más barrios tuluáños. Hoy lo está haciendo. Sí, me he disfrutado estos últimos cuatro años. Después de que ocupé el segundo lugar hace cuatro años, pues decidí seguir andando en la ciudad, tratando de intervenir en ella para bien, tratando de solucionar inconvenientes, de ayudar en lo que uno humanamente o profesionalmente o como dirigente político puede ayudar. Y he estado ahí con la pasión y con el amor y con todo el respeto que me merece a mí la actividad de hacer política en la ciudad que uno quiere. En la ciudad donde vive la gente que uno conoce y la ciudad que uno quiere que se desarrolle hacia adelante para que la gente viva mejor, que esta ciudad vaya más adelante. Bueno, doctor Dio Jairo Gómez, ¿cómo es el tema de la encuesta? Una encuesta que aparentemente el grupo Nueva Generación, muy cercano a la gobernadora del país Cauca, está haciendo entre usted y Fernando Campo, Chiri Willy, para determinar que quien se gane, esa encuesta es la persona que va a recibir el respaldo. ¿Cómo es el tema de la encuesta? Primero, un tema respetable, porque el movimiento político que usted menciona tiene derecho a decidir a quién apoya, libremente, sin coacción de ningún tipo. Y eso es la democracia, ¿no? Yo vengo en una campaña de hace seis años, dos años de la campaña anterior y cuatro de esta, el éxito, el futuro, el triunfo nuestro depende de la voluntad de los trudeños, no de las encuestas. Pero si un movimiento político tan importante como Nueva Generación condiciona su apoyo a los doctores de una encuesta, yo lo respeto enormemente, profundamente. ¿Significa, doctor, que usted se somete a esa encuesta? Todos los candidatos nos sometemos a encuestas, William. Lo que no se somete es la campaña. Nuestra campaña viene hace seis años y es decisión del pueblo lo que decía el 27 de octubre. Yo disfruto de esa campaña. Y te repito, cada grupo político, llámese la UR, Cambio Radical, Liberales, Centro Democrático, la Izquierda, tienen derecho a ver a quién apoyan y la forma en que seleccionan ese apoyo. Y la encuesta es un medio válido, pero la respeto profundamente. Pero es que, doctor, usted respeta la encuesta, pero no se acoge a ella. Diríamos, hay dos candidatos, A y B. No, candidatos somos seis. No, pero digamos, para... ¿Quiénes están aspirando al partido de la UR? Hoy creo que somos seis. No, pero... No, el partido de la UR solamente yo. ¿Quiénes tendrían? Solamente yo puedo aspirar. Pero se menciona que están los dos candidatos... No, no, la UR solamente puede tener un candidato hoy. Entonces, ¿por qué se habilita esa encuesta? Finalmente... No, no tengo entendido, porque el candidato que tú mencionas tiene una sola opción, que es Cambio Radical, y yo respeto eso. Otro partido maravilloso. Es un gran candidato. Es un gran partido político. Pero, jurídicamente, al ser hoy concejal de Cambio Radical, no podría ser candidato de la UR. Pues, no quiero referirme a ello en términos diferentes al respeto que siento por el candidato, por su aspiración. Es un ciudadano que tiene derecho, como cualquiera de nosotros tiene derecho a ser candidato. Pero, en el tema jurídico, pues, tengo entendido que hay esa limitación. Tengo entendido, no sé, jurídicamente hay esa limitación. Pero, te repito, William, yo soy un hombre que hace cuatro años aspiré, hubo mil candidatos, siempre se decía, John Jairo se va a bajar, John Jairo se va a sumar a no sé quién. Y yo nunca contesto eso, ni hablo de ello, porque eso lo decide es cuando yo me inscriba, en el mes de junio, que van a inscripciones, y cuando llegue el día electoral. Entonces, yo no quisiera como debatir mucho el tema, pero sí decirles que vengo trabajando hace seis años para ser alcalde de Tuluá, y cada grupo político y cada partido político es libre de escoger a quién apoya y la forma en que llega a ese apoyo. Si alguien llegara a titular con encuesta o sin encuesta, John Jairo Gómez quiere ser candidato a la alcaldía de Tuluá, ¿está bien? Sí, totalmente, claro, y acertado. Doctor John Jairo, ¿es decir que usted ya tiene respaldo totalmente del partido de la U? No, esperemos que eso se va a ir adelantando, pero yo hoy tengo la convicción de que pueda ser una muy buena alcaldía para Tuluá, tengo la convicción del acompañamiento de muchos tulueños en los distintos sectores de la ciudad, que es lo más importante. ¿Qué partido voy a ir? Quisiera ir por el de la U porque es un partido que en el Valle del Cauca está muy fortalecido, tenemos una gobernadora que ha hecho una excelente gestión, tenemos una candidata a la gobernación de ese partido que estoy seguro tiene la experiencia para ser una muy buena gobernadora, como es Clara Luz Goldán, entonces ese partido para mí es muy importante, ojalá pudiera ir por él. ¿Y dónde quedó el Partido Liberal cuando fue donde nació políticamente? Claro, y fui concierto orgullosamente del partido, fui candidato, pero hoy, hoy, te repito, en el escenario político de hoy, el partido de la U le ha dado al Valle del Cauca una muy buena gobernadora, una mujer que nos ha demostrado que se puede gobernar con los 42 municipios, integralmente ella en Tuluá no ganó, aquí en Tuluá ella perdió con un candidato, creo que del Partido Conservador, sin embargo ella le ha respondido a Tuluá, eso me parece que es ser inteligente en la administración de lo público, por eso hoy para mí es muy importante ir por el aval de la U. Bueno, doctor John Jairo Gómez Arrirre, usted señalaba que tiene una amplia experiencia en el tema de la política, pero hoy, como siempre, la política es muy dinámica, y se está dando en el municipio de Tuluá, digamos, este fenómeno con un joven de tan solo 27 años, que llega a competir con un trabajo políticamente, hablando, por ejemplo, con usted, muy amplio. Hoy se habla de que si las cosas cambian totalmente en el municipio, la política estaría muriendo en el municipio de Tuluá. ¿Usted qué opinión le merece este argumento? Primero, bienvenidos todos los candidatos y candidatas, ojalá hubiera candidatas, lastimosamente hoy en el aspecto no veo candidatas, candidatas, ojalá hubiera, ¿no? Y bienvenidos todos, Marcela, William, amigos, ojalá se animen aquí Marta y todos a hacer política, es que es una actividad maravillosa, que uno puede servirle mucho a su ciudad, a su departamento. Para mí, todas las aspiraciones son aplaudibles, las respeto profundamente, independientemente del partido político, yo presumo que se postula uno, porque así lo hago yo, con la mayor buena fe del mundo, a hacer las cosas bien. Doctor, señor, ¿cómo se dice? ¿Se necesita o no de la clase política para dejar a descambiar de Tuluá? Absolutamente sí se necesita, de la clase política a la cual, oiga bien, yo represento y me siento orgulloso de hacerlo. Yo no me avergüenzo de decir que a mí me gusta hacer política, como yo la hago, con la intención mía de administrar bien los recursos sagrados públicos, con la intención mía de servir. Yo pienso que todos los que nos paramos frente a un auditorio, o frente a unos periodistas como ustedes, importantes, en un medio tan importante como Tuluro, que tiene muchos años de informar y crear ciudadanía, y le decimos a la gente que estamos aspirando y pedimos su apoyo, somos políticos. Yo no creo que alguien pueda parar así y decir, venga, voté por mí, pero yo no soy político. Creo que ya empieza engañando a la gente. Entonces, para mí, sí se requiere de clase política, y se requiere gobernar con ellos. Máximo en un municipio donde tenemos una deuda pública enorme, como la tenemos hoy en Tuluá, y al alcalde del próximo cuatrenio le va a tocar tener muy buenas relaciones con el Poder Central y Departamental para poder bajar recursos y ejecutar los proyectos y programas y obras que la ciudad requiere. Es decir, que llega el nuevo mandatario del municipio de Tuluá sin plata para gestionar proyectos, para gestionar lo que desde un inicio se planeó en el plan de desarrollo. Sí, o sea, nosotros, cada uno va a edificar, como lo estoy haciendo yo con mi equipo del Movimiento Ciudadano de la Gente para la Gente, va a edificar un programa de gobierno. Ese programa de gobierno, en virtud de la ley 152, se convierte en nuestro plan de desarrollo. Y eso requiere unos recursos. Recursos que, de las arcas propias, de los recursos municipales, pues va a ser complicado si no se tiene buena relación con la dirigencia política del país. Doctor Jodero Gómez Aguirre, ¿qué lo acerca y qué lo aleja del actual alcaldes del municipio de Tuluá? Pues, me acerca el afán de mostrar unas obras que beneficien a los tulueños en el centro de la ciudad. Me parece muy importante el centro donde todos convejemos, una ciudad monocéntrica. Me parece importante darle ese lustro al centro. Me parece importante recuperar la calle Sarmiento como se ha hecho. Me acerca mucho esa idea. Me acerca el tema de estar intentando, pues, crear escenarios deportivos para la gente. Me parece importantísimo. Tema patinódromo, tema del parque de los sueños. Me acerca mucho de esos espacios. ¿Qué me aleja? La forma de hacer la contratación pública. Creo que es excluyente. Además que algún día la justicia tendrá que decir si es buena o mala. Yo no me meto. Yo no soy fiscal hoy. Ni juez. Hoy soy un dirigente político. Me aleja de esa forma de hacerlo porque creo que la forma en que lo hacen excluye a la mayoría de personas de la posibilidad de participar. ¿Qué me aleja? El desconocimiento a las personas que contribuyen a un proyecto político. ¿Qué me aleja? El desconocimiento de temas de corte humano y social. ¿Qué me aleja? El no respetar al otro en su igualdad frente a mí. Todos somos iguales. Yo soy igual a cualquier ciudadano. Así yo se ha investido al alcalde por cuatro años. Con el investidor al alcalde. Me alejan muchas cosas, pero me acercan otras. Yo reconozco en todos los alcaldes de Turbá que he conocido intención de hacer cosas. Y en todos también reconozco errores. Y el actual alcalde pues no es la excepción. Bueno, señor abogado, ¿qué piensa usted de la seguridad de nuestro municipio? Usted cuando fue secretario de gobierno del exalcalde Chepe, digamos que el tema de seguridad también se disparó mucho, muchos homicidios, mucha delincuencia en el municipio y no se logró controlar este tema. Hoy como candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, ¿qué piensa hacer por la seguridad de todos los tulueños? La experiencia le enseña a uno que la solución no es una sola, son muchas. El secretario de gobierno, llámese John Jairo Gómez Aguirre en la época en que lo vi durante tres años que fui secretario de gobierno, el actual y los que me antecedieron a mí, pues tienen una limitante, tienen una función muy concreta, secretario de gobierno. Bueno, pero el tema de la delincuencia, todo Tuluá sabe que no es un solo problema. En Tuluá capturan un delincuente hoy, hace 10 años, hace 20 años, y aparecen tres delincuentes tratando de copar el negocio que deja ese delincuente. ¿Sí me entienden? Entonces se empieza la guerra por pelear por ese poder. La disputa por ese poder, y se agrava antes el conflicto. Y lo más grave es que encuentran en algunas zonas de nuestro municipio el caldo de cultivo para agrandar sus ejércitos delincuenciales, y encuentran el caldo de cultivo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Entonces yo creo que el problema tiene que un alcalde con buenas relaciones políticas, con una gobernadora amiga, con unos senadores amigos, con un presidente amigo, tener la capacidad de intervenir de forma integral. Por eso en mi programa de gobierno estoy hablando de los CI, Zonas Especiales de Intervención Integral. Porque no solamente ir a un barrio y estigmatizarlo, haciendo retenes, y persiguiendo a todos los jóvenes del barrio. No, vamos al barrio, sí, vamos a hacer controles. Pero miremos si el barrio tiene la dotación que mínimamente debe tener un barrio en una ciudad como Turbá. Tiene polideportivos con monitores, tiene escenarios culturales con monitores, tiene colegio con capacidad, tiene una junta comunal organizada, tiene la calidad de vida mínima que un hogar puede tener y que un barrio debe tener. Entonces hay que intervenir integralmente esos sectores de donde se nutren las bandas criminales y de donde van y nos reclutan y nos enceban y nos llevan al mundo criminal a nuestros jóvenes. Le faltan muchas materias de seguridad del municipio por lograr lo que todos los tomeños esperan. Y no es con varita mágica, ¿no? No es que llegue un alcalde nuevo y ya eso se acabó, no. Eso toca intervenirlo. Pero son zonas estratégicas de intervención integral, lo que tú vas a tener que hablar en los siguientes cuatro años en el gobierno de la gente para la gente. El muy reconocido periodista Samuel Palacio nos envía una pregunta y es la siguiente. Si hoy fuera alcalde de Tuluá, ¿qué medidas tomaría para frenar la ola de homicidios en las villas de Céspedes? Las zonas estratégicas de intervención integral. No se trata de parar la medida. Sí, hay que parar la ola de violencia, pues sí, con presencia de policía, pero eso no es suficiente. Eso, repito, es temporal. Medio baja el número de homicidios y baja un número, un dígito, un número que baje en la cifra y dicen, vamos ganando, hay un muerto menos, pero hay 90. Hay 90 familias enlutadas y sacan pecho diciendo, es que el año pasado era el 91. Eso es vergonzoso. Yo creo, lo que tenemos que hacer es pensar soluciones a mediano y largo plazo. Las zonas estratégicas de intervención integral son la solución. Todas las dependencias del municipio, todas, no gobiernos solamente, salud, educación, deporte, cultura, agricultura, todas tienen que participar, Instituto de Economía de la Universidad Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, en la intervención de esas zonas especiales. Doctor Yojero Gómez Aguirre, pero el segundo secretario de gobierno, ¿por qué no implementó ello cuando usted era secretario? Porque no era alcalde, William. Pero el segundo secretario... Yo era secretario... Ay, mil veces lo hicimos. Pero acuérdese, tiene que intervenir toda la administración. ¿Cómo me hubiera gustado que cuando fui secretario de gobierno de dos alcaldes, 11 meses con Rafael Palau y 24 meses con José Germán, hubiera podido hablar con ellos y que me entendieran esto? Pero, pues yo no era el alcalde. Hoy, con la voluntad de Dios y el apoyo de los turbeños, seré el alcalde y entiendo por la experiencia vivida que debo articular con todas las dependencias y organismos que no son del municipio, pero que sí tienen asiento en Tuluá, la atención integral a las zonas. Yo quisiera hacerle una pregunta de los vendedores ambulantes del espacio público. ¿Qué piensa secretario? ¿Qué piensa, como lo ha dicho el alcalde, el actual alcalde, Gustavo Vélez? Sí, yo pienso que la reubicación se requiere. Claro, ¿quién dijo que no? La reubicación. Oiga bien, reubicar, no desalojar. Hay que reubicar y reubicar, según la ley, es llevar a otro sitio con garantías de que su actividad con la que lleva un plato de comida a su familia no se le afecte. Entonces, yo digo, reubicar, sí, claro, y hay que continuar lo que exitosamente se hizo en ese sentido de espacio público en la calle, pero que no es exitoso en lograr que la gente que fue reubicada en un número importante no estén siendo reubicados, sino desalojados. No están estables en sus negocios y han visto afectados su ingreso y el de su familia. Entonces, claro, reubicación, pero con garantías. Sí, claro, la informalidad no nace de la noche a la mañana, amables televidentes y amigos periodistas de la universidad. Es decir, la informalidad es producto de la falta de oportunidades del Estado y los alcaldes tenemos que entender que debemos propiciar entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo una articulación y no que el uno excluya al otro. Entonces, la reubicación, pero con garantías. Hay que darle garantías a los que hoy están en Bicentenario para que no se salgan. Ya hoy se encuentra más de 100 locales vacíos allí o a los que van a ser llevados a Narcadillo, que es una buena idea, pero démosle garantías para que no se tengan que salir después y no quede burlada una inversión que con plata de todos los subvenios se ha hecho. Defínanos en una sola palabra el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Buena idea. Buena idea. O sea, que contrasta un poco con lo que usted acaba de mencionar, la reubicación. ¿Está de acuerdo con ese proceso que se hizo en la empresa? Claro, es una buena idea, pero no está prestando el servicio necesario. No están siendo competitivos, no están siendo estabilizados los que allí fueron ubicados. Entonces, hay que darles más garantías, hay que darle más vida al Centro Comercial. O sea, pienso que hay que lograr una interacción entre los que han sido ubicados allí y los negocios cercanos, por ejemplo, el supermercado grande que queda enseguida. Hay que lograr que ese almacén se vuelva un almacén ancla de ese centro comercial para traer tráfico de personas y que los negocios que están allí puedan funcionar. O sea, todavía le falta mucho. Es una buena idea que hay que seguir desarrollando. Doctor John Jairo, una pregunta que hoy se ha tejido mucho en las redes sociales es que usted le ha prometido a muchos comerciantes que en la actualidad están en el Bicentenario y que ocuparon por muchos años la calle Sarmiento devolverlos a este tradicional espacio comercial del municipio. ¿Es cierto eso? Absolutamente falso. ¿De dónde has escuchado eso? Yo jamás lo he escuchado. En las redes sociales. Ah, las redes sociales. Respetable, pero no. Eso es absolutamente falso. Jamás haría yo un retroceso en el municipio de ellos. Antes Tuluá tiene que continuar avanzando en la recuperación de espacios que fortalezcan la economía del centro. No solamente la calle 27 de Sarmiento, también la calle 28. Otra es la calle del dolor, Don William, que llamábamos nosotros los mayores. Esa calle tiene que convertirse en una calle comercial tan importante como la de Sarmiento. Igual la 26. Claro, hay que seguir en ello. Jamás se pensaría en echar para atrás una medida que ha logrado dar un pasito más que veníamos soñando desde que yo fui concejal en el gobierno del doctor Juan Guillermo Vallejo, cuando se adquirió el lote y se inició la obra de lo que hoy es el Bicentenario. Esa obra viene desde el gobierno del doctor Juan Guillermo Vallejo. Era yo presidente del consejo hace algunos años. Eso no se puede echar para atrás. Lo conozco. Lo que sí hay que hacerlo es respetando las garantías del derecho al trabajo de las personas que son llevadas a sus locales. ¿Significa esto, doctor, que usted no permitiría que regresaran nuevos vendedores a la calle? Jamás, jamás. La calle Sarmiento tiene que volverse un gran centro comercial al aire libre, como lo hay en las grandes ciudades, como Armenia está experimentando en su centro. Los chubrinos pueden ir a Armenia y ver. Es una calle comercial al aire libre, donde los locales comerciales de los comerciantes formales, que son más de 700, han logrado o logren consolidar la economía de ellos y los empleos que generan. Claro, el espacio público para todos. Y los vendedores que durante 30 años estuvieron ahí o 40 en sus locales, con capacidades de competir y de asociatividad, para que se fortalezcan también y vayan poco a poco formalizándose. Bueno, doctor, doctor, yo me lo comí, es aquí. Hoy muchos dicen que Tuluá se divide en dos. Lo que es del centro para el sector, digamos, 3-4 y lo que es del centro hacia abajo, donde hay muchas calles sin pavimentar, hay muchos huecos, hay mucho deterioro en la malla vial. Usted que ha recorrido juiciosamente estos sectores, y lo decimos abiertamente porque lo hemos visto a través de las fotografías que usted publica en sus redes sociales, ¿con qué se ha encontrado? ¿Cree que hay abandono en cierta parte del municipio? Sí, es indudable que el noroccidente de Tuluá, hablo de los sectores de bosques de Maracaibo, que es el norte-norte, y el occidente, que es Farfán, Villaliliana, todo es en el occidente de la ciudad, ha crecido, mas no se ha desarrollado. Y es gravísimo. Allá viven cerca del 80, 70 a 80% de los turbeños, viven en los barrios populares, pero allá no hay dotaciones institucionales. Entonces, un ejemplo más, era un niño del barrio Veraneras, del barrio Guayacanes, del barrio Bosque de Maracaibo, quiere practicar patinaje y tiene que atravesar la ciudad hasta la otra punta para practicar. O si quiere practicar natación. Entonces yo digo que hay que darle dotación a la ciudad en todos los temas. Allá en el noroccidente, donde el niño pueda practicar sin tener que desplazarse, las hace porque a veces su papá o su mamá no lo pueden llevar. Entonces yo sueño con que la ciudad se dote allí de escenarios, no tanto de deporte, que es importantísimo, no solo del deporte, perdón, que lo vamos a hacer, la ciudadela deportiva en el occidente de Tuluá, tal cual la hizo la gobernadora y la doctora Caraluz en Coldeportes, en el municipio de Palmira. Es espectacular la ciudadela deportiva. Uno debe aprender lo bueno que han hecho aquí y en otras partes. Y lo mismo para el tema de salud. El hospital Rubén Cruz Vélez lo queremos porque es municipal, porque se logró por un acuerdo del consejo, pero hoy es muy pequeñito para atender los más de 100.000 habitantes que son beneficiarios y usuarios del régimen subsidiado que han atendido allí. Entonces el hospital también hay que pensar en ampliarlo. O sea, todo lo que es dotación de instituciones al servicio de la gente en el noroccidente para equiparar un poco el desarrollo de la ciudad. Bueno, doctor, yo, Jairo Gómez Aguirre, muchísimas gracias por haber hecho usted parte de esta apertura de la campana. No, a usted, gracias por la invitación, a don Harold, a Marta, a todos. ¿Algún campanazo antes de eso? A todos, gracias. Aquí lo tiene. ¿Algún campanazo? No, no, ninguno, ninguno. Ah, a los que de pronto Semana Santa no se van a recoger espiritualmente con sus familias. Campanazo para ello. Hay que recolir. Venga, ¿usted de qué se arrepiente? ¿En mi vida de qué me arrepiento? Hombre, no sé. Disculpe, pero me cojo eso si no sé de qué me arrepiento. Hasta hoy en mi vida no me arrepiento de nada. Bueno. No, no. Dichoso que no ha tenido pecados tan grandes. No, no, la verdad es que sí, hombre, a mi edad ya llevo 32 años de matrimonio, soy feliz en él, a mi edad ya crié mis hijos, a mi edad veo por mi madre. O sea, que yo diga que me he equivocado, he estudiado con sacrificio, me siento orgulloso de haber logrado. He hecho campaña de alcaldía dos veces, he perdido, pero no me arrepiento de haber hecho campaña de alcaldía, porque cada una aprendo. O sea, que me arrepienta de algo, la verdad, discríbeme si no, si peco de poco como de esto, pero hoy no me arrepiento de nada. Doctor, yo no iré a un mensaje, usted fue sastre. ¿Eso le permite tomar medidas? Pues ya no, ya me olvidó, pero durante muchos años. ¿Se arrepió cortarse? Yo creo, no, no lo he vuelto a hacer. Creo que ya no lo haría con la práctica, yo lo hacía cuando era joven y me dedicaba a ello. Bueno, le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Marcela, gracias a todo el equipo técnico. Son las 9 de la noche y 45 minutos. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y regresamos. ¿Sí o no? Bueno, 9 de la noche y 45 minutos, William. Así vamos finalizando nuestro programa. El día de hoy le reiteramos a todos nuestros televidentes que lunes, miércoles, jueves y viernes tendrá su programa La Campana a través del canal 2 de Legón Comunicaciones para que ustedes estén allí muy dispuestos a conocer este tipo de personajes. Aquellos que están aspirando a la alcaldía, al consejo, inclusive a la misma gobernación del Valle, para que ustedes vayan conociendo sus propuestas, se vayan aliando con la que más le parezca, porque es momento, considero, William, de que se vaya educando mucho a los ciudadanos frente a la democracia, a la política. No se quede en sus casas sentados porque es importantísimo y muy válido el voto para que durante esos cuatro años de administración se pueda sentir mucho más a gusto con la labor que cumpla el alcalde, los concejales y la misma gobernadora. Permítame, hablo de Inversiones Mónaco, que es una constructora y urbanizadora. Tiene lotes urbanizados, viviendas de interés social, compra, venta de inmuebles. Tienda de Urbanización Mónaco en San Pedro, Urbanización Ciudad de Jardín en San Pedro, Urbanización Mónaco en Tuba la Grande, Urbanización Mónaco también en el municipio de Tuba, Urbanización Galicia en Carima, Dario Proyectos, que avanzó en la región. Tiene la oficina en la calle 27, número 2660, local 402, en el centro comercial del parque, centro comercial del parque, ahí tenemos, top 24, 64, 88. Lo veo muy elegante, ¿de cambio de look? Sí, un poquito, un poquito. Un poquito, garzón. Voy a hacer una cosa, antes de decirnos, nuestra productora, nuestra productora, Marta Cabrera, por Martica Cabrera. Un momentito, Martica. Bueno. A las empresas, venga, Martica. Sí, claro, Martica ha colaborado mucho con ese proyecto que hoy ustedes logran ver a través del canal 2 de Legón Producciones. También agradecimientos puntuales a Beautiful Niles, las chicas de este salón SPA, ubicado en la carrera 24, con calle 23, en el barrio Escobar. Si ustedes requieren de un servicio de belleza, de maquillaje, de uñas, asesoría totalmente integral en el tema de belleza, recuerden, EPD, su cita, el 318-442-3413. Ellas son profesionales en el tema de maquillaje y de arreglo para una mujer. Y ya les llamo muchísimas gracias a don Jaro Rojas, de Legón Producciones. Muchas gracias por habernos permitido estar hoy en la campana. Recuerden que el próximo miércoles a las 9 en punto llegaremos con un nuevo programa. ¡Feliz noche!